Los mayores, ¿no? Antonio Molina. Y nuestro parchís arranca hoy en compañía, ya lo hemos dicho, con nuestro color azul, como los ojos de Juan Feliciano. Azul cielo, como los días en compañía. Un viudo de 86 años que nos visitó hace dos meses. Lo primero, yo ya sé que estás bien porque lo llevas en la cara con la sonrisa. ¿Cómo estás, Juan Feliciano? ¿Cómo te ha cambiado la vida este programa? Pues mucho. Mucho y para bien. Para bien, no va a ser para mal. ¡Qué alegría me da! Sí, más me da a mí. Claro. Bueno, este ha sido el primer intento que tú has hecho después de dos años. Claro, primero. ¿Y qué tal está? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal la chavada? La chavada está bien, bien. ¿Qué tal te llevas con ella? Mejor que nunca. ¿Mejor que nunca? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Pues muchas cosas me gustan de ella. Por ejemplo. Por ejemplo. Habla bien con ella. Darle un beso en la cara. Ah, mira. Un besito en la cara. Eso es cariño. Tocala cuando en cuando. ¿Eh? Estazo. ¿Han entendido lo que ha dicho? Es lo que yo he entendido también. ¡Eras una cuadernita! Y cuando estás con ella estás a gusto, estás bien. Ah, digo, mejor que nadie. Claro, 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 claro. ¿Ahora dónde estáis viviendo? ¿Separados todavía? Ah, todavía estamos separados. ¿Estáis como novios? Como novios. Mejor es como un casado ya. No me miren, ¿no? O sea que... ¿Qué dices? ¿Que ya estáis bien? Sí, hombre. Bueno, cosas que tienes, Ramón. Y cuando quedáis, ¿dónde soléis quedar? Como hemos dicho, cada uno vivís en vuestra casa, pero soléis quedar de vez en cuando. Quedamos por las tardes a las siete y media. ¿Como la partida de cartas? Claro. Y por la mañana a las once y media. ¿Eso para hablar? Eso para hablar por el teléfono. Vale, vale, vale. ¿Y qué tal el teléfono? ¿Cómo va? Adiós. ¿Te apañas bien? Sí, hombre, bueno. ¿Pero qué es para hablar? ¿No es para ver? No se puede ver por teléfono. Sí, ¿se puede? Por lo menos en los nuestros. En el tuyo, en los nuestros. En los nuestros, en los nuestros. Tenemos que enseñar a los mayores a manejar los teléfonos porque van a descubrir un mundo nuevo. Yo siempre lo digo, que los mayores que tengan nietos y puedan de repente ver a su familia a través del móvil, les va a cambiar la vida. Y esa es la responsabilidad de nuestra generación. Enseñarles que no es tan difícil y vais a estar encantados con eso. Pero bueno, ¿y de qué cosas habláis? Que se pueda contar. Que se puedan contar. Sí. Entonces, ninguna. Pues sí que estamos buenos. Y que se puedan contar. ¿Y ya conocéis a la familia o qué? No, mira, tiene cuatro nietos, dos nietas y allí no hay quien para dejar de casa. Vale, bueno, ya habrá tiempo. Oye, ¿qué recuerdos tienes de cuando viniste a verme la primera vez? ¿Qué recuerdo? ¿Te lo pasaste bien? Mejor que nunca en mi vida. Mira, me alegro, yo que me alegro. Lo pasé. Yo que me alegro. ¿Qué te parece si lo recordamos? Como hemos cogido imágenes de aquel día y hemos hecho un resumen para ver cuándo viniste la primera vez y para que lo vean los espectadores. Ahora lo puedes repetir. ¿Quieres que lo pongamos? Sí, hombre. Vale, mira, pero tienes que ordenarlo tú. Ah, ¿yo? Sí, porque si no, no funciona. ¿Qué? O sea, si yo lo digo no funciona porque tiene una clave especial para entrar y la clave es tu voz y tu cara. ¿Mi voz? Bueno, pues yo puedo hablar. Tienes que decir una frase. Una frase. Dos palabras. ¿Dos palabras nada más? Nada más. Mira, tienes que decir dentro vídeo. A ver cómo te suena. Dentro vídeo. Eso, nada más. Y ahora tienes que hacer eso mirando aquella cámara que está encendida. Venga. Espera, a la de tres, ¿eh? Yo mira donde queráis. Venga. A esa. A esa colorada. A la colorada. Atiéndeme. ¿Te acuerdas de las dos palabras? No me acuerdo de ninguno. Ese es el problema. Que tienes que acordarte para que entre la cosa. Porque si no, dentro vídeo. Dentro vídeo. Eso, a la de tres. Tú mira a la cámara. Venga, a la cámara. ¿Estás preparado? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Te acuerdas de las dos palabras? Dentro vídeo. Vale, perfecto. Espera, espera, espera. A la de tres lo dices mirando a la cámara. A ver si es verdad. Una. Dos. Y tres. Dentro vídeo. Así no baila nunca. No baila. Pues ahora es el momento. Que no estoy yo para bailar, Ramón. Que no estás para bailar. Así, mira. Hacer así, con la gloria. Con la gloria. Ven aquí. No lo voy a tener ahí arriba. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué hacemos aquí? Mira, mira. Ven aquí, Karen. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Para, para la música. Ramón. No bailo, pero como agarrao rápido. Ramón. Mira, aquí es mejor. Tú rápido has agarrao. Sí, bien, bien. Mira, mira. Mira, vale. ¿Lo has visto? Tú se has bailado, jodido. Alguna vez has bailado tú, ¿eh? Hombre, claro. Hombre, claro. Eres un personaje, tú. No me conocías, ¿verdad? No, te he conocido hoy. Pues ahora me vas a conocer. Te he conocido hoy, sí. Lo que me había perdido. Y todo, bueno, puta dios. La risa que vamos a pasar hoy aquí. ¿Eh? Que lo que vamos a disfrutar hablando aquí hoy. Hombre. Es lo que Dios quiera. Eso. Eso. Le llamo desde Torrijos. Desde Torrijos, muy bien. Sí. ¿Y cómo se llama? Le llamo Cándida. Hola, Cándida. Gracias por estar con nosotros, Cándida. ¿Puedo hablar con ella? Claro. Feliciano. Buenas noches. Feliciano, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Es que aquí como está tan estudo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. Que vas a decir el refrán que tienes con nosotros. El refrán. Más vale tarde que nunca. Ya lo vamos a apañar para que ustedes se conozcan y puedan hablar. ¿De acuerdo? Muy bien. Un beso muy fuerte. Un beso, Cándida. Y un abrazo también. Dale, un abrazo. Un abrazo y un beso, Cándida. Vale, un buen abrazo y un beso. No, un abrazo y un abrazo fuerte. Sí, hermosa. Ha preguntado por ti. Te ha dicho la del pelo rizado. La del pelo rizado. Hoy lo traigo recogido, pero aquí estoy. Es que como somos de Villafranca. Claro, de Villafranca que somos. No, no, no. Hombre, claro, claro. Regálale la escoba. Hombre, ¿qué me dices? Pero una escoba para mí. Sí. Las hace él. Muchas gracias. Aquí tengo a mi amiga. A la de Villafranca y a los caballeros. Todo un honor. Muchas gracias. Hace de llorar tanto reír. Lo pasamos bien, ¿eh? Se te escapó. Hay una palabra muy bonita con el pañuelo. Hombre, claro. ¿Qué dijiste? Cago en la ruta, no sé qué. Cago en la leche, jodida. Me encanta porque lo hace siempre como disimulando. Cago en la leche, jodida. Pero ahí lo suelta, ahí lo suelta. Lo pasamos muy bien, Juan Feliciano. Hay que decirlo. Vino Aurora, tu paisana, a saludarte. Hoy no viene. Hoy no está. No está. No sé si está, estará por ahí. Como es festivo, igual no está. Me extraña que no esté aquí. Si no hubiese venido a verte. Déjalo que todavía no es tarde. Pues te digo, aquí vamos a echar toda la tarde tú y yo. Oye, que bailaste muy bien. Y tú decías que no, pero enseguida rimaste a la gloria. Oye, yo lo que no sé es bailar así con los brazos para arriba. Ahora se lo engancha de la cintura y se lo vamos bien. Claro. Ahí va más agarrado, para que no haya problema. Y tú pensabas que no sabía bailar nada. Es que me dijiste que no. Luego ya te vi bailar y dije, madre mía. Oye, después de salir en la tele, cuando volviste al pueblo, ¿qué? Uy, qué pena. No me dejaban de llegar a mi casa nunca. ¿Qué me dices? Bueno, lo que te digo. Todo el mundo te había visto. ¿Y qué te decían? ¿Qué me van a decir? ¿Dónde está la novia? Digo, la novia ya vendrá. Ya vendrá. Esto no es automático. Pero te felicitaron todos, ¿no? Sí, sí, todos. Que lo habías hecho bien, que... Yo te digo, el mejor programa que hiciste. Que estuviste muy divertido, es verdad. Sí, sí. Me dice, tienen que fichar a Juan Feliciano de ayudante de Ramón. Eso me dicen. Sí, sí. Que me voy a venir contigo de ayudante. ¿Aquí de ayudante? No te creo que vas a escapar mal. Cuando estoy yo de vacaciones, viene Agustín con Gloria y contigo. Sí. ¿Te parece bien? Sí. Vale. Vale. Pues le fichamos. Pero igual luego ya estás con la cándida y estás tú feliz con tu cándida y no quieres saber nada. Pero hombre, siempre no voy a estar con la cándida. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Que puedo venirme aquí contigo. ¿Y con cándida? Pero tú deja a cándida aparte. Si tiene que venir, venimos los dos. Bueno. Pero por lo pronto déjalas tranquilas. Ya él va a su tiempo. Con cándida va a su tiempo. Claro. Él vino con ganas de conocer a alguien y la voz que hemos escuchado era la de cándida. Cándida vino. Y vamos a recordar también eso. Sí. ¿Vale? Sí. Hemos hecho otro resumen. Venga. Pero la clave eres tú, con tu voz y con tu cara. ¿Recuerdas las dos palabras que le hay que decir? Sí. ¿Cuál es? Anda, ya las que hemos dicho antes. Ya no... ¡Ayúdame! No me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? No. ¿Dentro? Dentro ni fuera. Dentro. Dentro... Hay que decir, dentro vídeo. Dentro vídeo. Así, pero mirando a la cámara. Mirando a la cámara. A la colorada. Dentro vídeo. Espera, cuando yo te diga tres... Ah. Estás mirando a la colorada. Ya no me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas? Si lo acabas de decir... Venga. Dentro vídeo. Ya lo sé. Ah, ya lo sé. Dentro vídeo. Lo hace para tomarme el pelo, jodido. ¿Estás preparado? Sí. A la colorada, ¿eh? A la colorada. Venga. Una, dos y tres. Dentro vídeo. Es un buen tío, Juan Feliciano. Ojalá tenga suerte. Pero para eso tiene que entrar... Gloria con Cándida adelante. ¡Ay, ay, 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 ay! Tener que vivir. Cuidado. Se me va a dormir esto. Que no le he dicho nada. Ábre los ojos, tú. Oye, madre... Que se me ha olvidado decirte. Ah, como me ha dicho que lo he dicho. Ya, bien hecho. Pero que se me había olvidado. Que estaba hablando yo con la Cándida. Vengo con una ilusión muy grande. Va a ver si encuentro una persona buena. Y es bueno él. La gorrilla es la que no me va mucho. Me la quito, mujer. ¿Qué, Juan Feliciano? Querida Cándida. Te presento a Juan Feliciano. Juan Feliciano, te presento a Cándida. Juan Feliciano, te presento a Cándida. Me estaba acordando que yo le dije a Juan Feliciano antes cuando te quites la mampara y te levantes para saludar a Cándida, te quitan la boina. Pero se lo olvidó. Entonces yo estaba desde otro lado fuera de cámara diciéndole la boina, la boina. Pero como el listón jodido y miraba a todos los lados enseguida se la quitó como si fuese cosa suya no dijo ni mo y la saludó. Pero es que estás bien ¿sabes lo que te pasa? Que sin la boina estás más joven. ¿Sin boina? Más joven. Pues tú así sin boina es para ser más joven. Pero hoy estás con la boina. Pero los años no me los quita nadie. Eso es verdad. No ve como el listo, pero el aspecto por eso a Cándida le gustaba este chico sin la boina. Pero forma parte también de su personalidad. O sea, que se la pone y se la quita según nos apetezca. Bueno, conociste a Cándida. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te pareció? Muy bien. Nos dimos un besico. Sí. Nos dimos la mano por debajo de la mampara. Muy bien. ¿Y luego qué pasó después de la mampara? Fuisteis a charlar al camerino de invitado. Nada, que me presentaste a tres señoritas y resulta que luego era la jefa de PAN. Uno. No, nuestra redactora, nuestro equipo, todos estuvieron pendientes de ti y de Cándida. Bueno, el 28 de abril en Torrijos, en Toledo, os volvéis a encontrar. Claro. ¿Y qué tal ese ratico que echasteis por ahí? Muy bien, muy bien. ¿Te quedaste el fin de semana en su casa? Que es muy rica miente. Pero cada uno en su cama. Yo no he preguntado nada. Pero está bien eso. No, pero... ¿Le tenía preparado Cándida todo bien? Tenía cada habitación una cama, para cada uno la suya. Y lo pusimos bien. Bueno. Dos noches juntos, pero no revueltos. Es que era muy pronto, hombre. Era muy pronto, hombre. No, las cosas tienen que ir... A poquito a poco. Exactamente. Muy bien pensado. Muy bien pensado. Y así lo están haciendo desde que se han conocido. Claro. Dependen un poco, por ejemplo, Juan Feliciano depende de su hijo que le pueda llevar, que le pueda traer. ¿Este sábado? Este sábado me lleva ayer, ¿no? Os vais a reencontrar, ¿no? Si Dios quiere. ¿Vas a Torrijos también? Sí. ¿Vale? ¿Y a por ella? A por ella. ¿Y qué plan tenéis? Porque por ti, tú ya no te separarías nunca de ella. Lo que no quiero es que se vaya a llamar a Torrijos. Claro. Cuando esté allí en mi casa. Tú quieres que ya se quede contigo, ¿verdad? Porque cuando vea... No, no. Es que cuando vea el telar de Villafranca, no es honesta de ella. Bueno, le va a gustar más. Bueno. Y ya la has invitado, claro. ¿Y cuándo va a ir? Bueno. ¿Y cuándo va a ir? Sí. El sábado, si Dios quiere. Ah, va. Va a estar contigo, entonces, allí a tu casa. Sí. Vale, eso no sabía yo. Voy a preguntárselo a Cándida. No, no. ¿Quieres que la salude? Sí, hombre. ¿Cómo no? Vale. Vamos. Tú saludarla y ya la veo yo también. Atiéndeme. ¿Eh? La vamos a oír que está por teléfono. Ah, que está por teléfono. Quítate la gorrilla porque igual te está viendo en la tele. ¡Eh! A ver. ¿Qué? ¿La que es la gorrilla? Que no quiero que te la ponga. ¿Cómo bueno? ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien te cae ahora! ¡Hola, Cándida! Hola, señor Ramón. Buenas tardes, cariño. ¿Cómo estás? A ver si se va a querer que soy yo. Sí, estoy... ¿Estás viendo la tele, cariño? Estoy muy nerviosa. Bueno, ¿por qué estás nerviosa? A ver, le estoy viendo a ustedes y me pongo nerviosa de no poder estar ahí. No se preocupe, doña Cándida, que está usted muy guapa y muy bien. Doña Cándida hoy no está aquí porque tiene una revisión del corazón. Tenías que mirarte el marcapasos, ¿verdad, Cándida? Sí, tengo marcapasos y estoy esperando a que me pongan la pila. Y estás en Madrid. Estoy un poquito delicada. Claro. Y entonces no he podido ir ahí. Tú no te preocupes, cariño. Lo importante es tu salud, que tú estés bien. Para venir aquí tendrás todos los días del mundo. Y para eso están los teléfonos, para poder hablar. Muchísimas gracias, señor Ramón. Nada, no te preocupes, cariño. Le voy a quitar la boina a Juan Feliciano, para que le vea siempre ella sin boina. Me la voy a quedar yo, que me siento muy bien con ella. Yo que no se la llevara, pero bueno, él hace bien de no obedecerme. Me estoy acordando yo de eso, exactamente, Benji. Me estoy acordando, Benji, de eso y de tu madre. Sí. Estaba bastante bien. Bueno, Juan Feliciano, saluda a la Cándida. Cándida, Juan Feliciano. Buenas tardes, que lo pasen ustedes bien. Cándida, que te habla Juan Feliciano. Pero ríen, tío. Te oye, te oye. Cándida. Feliciano. Ey. ¿Qué te pasa? Alaja, ¿qué? Muy bien, alaja. Así me gusta a mí que me trate, relaja. Eh, ah. Sí. ¡Adiós! Adiós. Cariño. Bueno, Cándida, un beso muy fuerte, que vaya toda la revisión muy bien, ¿de acuerdo? Vale. Muchísimas gracias, hija. Y por todo. Estaremos pendientes de ti. Un beso y un aplauso de cariño para Cándida. Otra vez. Ay, Cándida. Y Ramos, ¿qué te queda la boina? Te queda bien la boina, ¿verdad? Muy bien. ¿Eh? Estoy para comerme. Pero tienes mucha frente. No, ¿sabes cuál es el problema? Que la boina, yo tengo la mía, mi chapela vasca, pero esta es muy pequeñita. Y yo soy cabezón, yo tengo mucha cabeza. Es que yo soy muy pequeño. Tú tienes cabecita pequeña. Yo la chapela mía me la pondría un poco de lado, pero claro, me falta chapela, me falta boina o me sobra cabeza. Estás más guapo sin la boina. Bueno, ahora me la he hecho así. Y más joven. Ya, bueno. Pero, pero, esto, esto forma parte de tu personalidad. O sea, que tú cuando quieras te la pones. Hombre. Y cuando quieras te la quitas. Eso ya lo sé yo. Ahí va. Antes que tú me lo digas. Un aplauso. Un aplauso. Pasarucho. Y claro, Juan Feliciano, hoy como tenemos que jugar al Parc Chile, él es ficha azul. Pero me tienes que enseñar a jugar. A jugar, pero no, no te preocupes. Porque tienes una compañera de juego maravillosa, que a ti te gusta mucho, que es tu redactora, que se llama Ángela y también está de color azul. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Qué suerte has tenido, ¿verdad? Mucha. Mucha, ya, ya te noto. Aquí está el bicho. Sí, ahí donde le veis lo gracioso que es, luego es muy buena persona, sé todo el bien que le hace a Cándida. Cándida está encantadísima con él. Siempre me dice lo cariñoso que es, lo bien que la trata. O sea, que yo estoy muy contenta. Son dos personas que lo necesitaban de verdad. Pues ese es el fondo. Y han hecho buen equipo. Ese es el fondo. Lo que acaba de decir Ángela, que además hizo el seguimiento de la pareja, ese es el fondo de este programa. Que sí nos reímos, que sí lo pasamos bien, pero tanto Cándida como él necesitaban una compañía en la vida. Y en eso están. Y en eso estamos nosotros también muy pendientes de ellos. Ángela, nos vemos luego para los juegos. Ahora nos vemos. Vale. Que luego a jugar conmigo y con Ángela. ¿Estás preparado, sí? Sí, hombre. Pues venga, el aplauso de cariño de Almadén para Juan Feliciano. Juan Feliciano. Esparra. No ha quedado ninguno. Ponte de pie. ¡Hombre! Ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿A explotar el globo? ¿A explotar el globo? ¿Qué pasa? Y a mí me va a cortar. ¿En serio? Bueno, aquí te va a ayudar Ángela. Ya aquí me siento. ¡Vamos allá! A ver si me vas a quitar la silla. Pero sin globo. Por favor. Tienes que explotarlo, no sentarte. Espérate que lo coloque. Te voy a decir una cosa. Me han dado ganas, ¿eh? Están dando ganas de quitar la silla. Sí, pero ¿cómo te voy a quitar la silla, hombre? Pero ponte de pie que así gana el segundo, que primero te va a echar el globo ahí. ¿Estás preparado? Yo sí estoy preparado. Pues, atención, esto va a ser un espectáculo. Ficha azul. Juan Feliciano, ahí le tienen con su boinita. Y Ángela, que podía ser su bisnieta. Tres, dos, uno, tiempo. Venga. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va bien! ¡Venga, dale! ¡Dale fuerte! ¡Bien! ¡Venga, ya! ¡Ale ahí! ¡Ale ahí! ¡Ale! ¡Ale ahí! ¡Con dos pies! ¡Va bien, va bien! ¡Con dos pies! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, va bien! ¡Epa! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Que se me vuelca! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Feliciano, Feliciano! ¡Tú ahí va! ¡Otro va! ¡Va muy bien, Feliciano! ¡Bien! ¡Va muy bien, Feliciano! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mueve! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Ale ahí va! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Arriba! ¿Cómo ha ido eso? ¡Bien! ¡Viva para allá! ¡Eh! 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 ¡Estamos aquí! ¿Qué? ¡Está perfecto! ¿Está bien eso? ¡Ha explotado todo! ¡Pero en el mismo tiempo! ¡Claro! ¡En menos tiempo bien! ¡O sea que... ¡Para qué veas que soy un rey! ¡Los mismos puntos! ¡Este vamos empatados! Tienen que apuntar Gloria a los puntos, ¿no? Lo tengo, lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. Bueno, ahí está Gloria, Gloria. Vamos a recordar el marcador. Recordamos los marcadores porque nuestra querida Felisa ha explotado todos los globos. Un total de 12 globos para Felisa. Casi hago un poco de ejercicio. Juan Feliciano, aunque le ha costado un poquito, ha cogido el ritmo. Gracias a Ángela que se los ha posicionado muy bien. También consigue 12 puntos. ¡Perfecto! 12 puntos del tirón habéis conseguido los dos. O sea que el juego ha empezado bien. ¿Vale? Habrá que descansar un poco, ¿no? ¿No es decir que vamos a jugar a eso? Sí, pero ahora vamos a jugar mal, Parchi. Vamos a jugar mal. ¿Estás con eso yo? Yo estoy cansado y no he hecho nada todavía. Me he cago con eso. Pues sí que estamos buenos. Nos queda luego para jugar a los globos la roja y la ficha amarilla. Pero va a ser después de la publicidad. Vamos a poner unos anuncios. Bueno, venga. Hoy tú tienes que dar paso a la publicidad. Venga, paso para adentro. ¿Eh? ¿Cómo que paso para adentro? ¿No dices que les dé paso? Pero paso, ¿qué quieres que va a entrar? Justo el que hay que apuntar para adentro. No, que vamos a poner la publicidad, los anuncios. No, venga. Tú, tú das paso a la publicidad. Pero a ver, ¿qué paso lo fui a dar? Pues sí, vamos a poner unos anuncios, volvemos ahora en compañía. Vamos a poner unos anuncios, volvemos en compañía. Buenas tardes, Ramón. Ahí estás con el teclado. Aquí tenemos las teclas ya preparadas. Preparado para tocar, ¿no? Enseguida vamos a tocar para hacerles una pruebecilla aquí. A ver qué tal andamos de orejilla, ¿eh? Yo no sé cómo van a andar de orejilla, pero bueno. Ahí tienen, hay dos equipos. El equipo azul y verde con Felisa y Juan Feliciano. Ahí están preparados. Tenéis un pulsador delante. Cuando sepáis el título de la canción, solo tenéis que pegarle y yo os pregunto, ¿vale? Al otro lado, a la izquierda, a su derecha de imágenes, está el equipo formado por la ficha roja, la ficha amarilla, con Juanita y con Fidel. Y el juego, chicos, es muy sencillo. Agustín va a tocar con su teclado, con su piano, unas canciones, unas sintonías. Todas son muy conocidas. En el momento que sepáis qué canción es, pulsáis ese pulsador que tenéis delante. Yo os pregunto la respuesta. Si acertáis puntos para vuestro equipo, que nos sumará Gloria en su marcador, y si no lo acertáis, tendrá rebote el equipo contrario que se podrá aprovechar de esos puntos. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis claro? El que más claro lo tiene es Juan Feliciano. Lo tengo que hablar de eso. Mira cómo tiene el puño Ramón, lo tiene preparado para reventar el pulsador. ¿Cómo, Juan Feliciano? Tampoco hay que romperlo. Te veo con el puño cerrado, le está dando miedo hasta el pulsador. Pégale a ver cómo suena. Le doy. Pero suave, ¿eh? Hacen puñetas. Vale, no sé si va a sobrevivir el paratejo. No, no, no. Bueno, atención. Ahora, escuchar bien. Ustedes pueden jugar en casa, el público sin decir nada. Primera canción, Agustín Durán al piano. Entero me gusta más, Un inglés Juanita y Fidel Atención ¿Qué canción creéis que puede ser esta? Cada día me gustan más Cada día me gustan más El rebote porque ha dicho Cada día me gustan más ¡Rebote! Juan Feliciano tiene cara de saberlo ¿Me doy? No pierda la ocasión Bien sacudido ¿Qué canción crees que es, Juan Feliciano? Yo no la conozco La hubiera conocido y ya la hubiera soltado Bueno, yo estaba intentando ayudarles Dale un poquito Mi limón, mi limonero Endero me gusta más Un inglés Y un francés Aplausos Bueno, Gloria, ¿tienes mucho trabajo? Pues claro Es que tengo que apuntar los puntos Para el equipo de la ficha roja y la ficha amarilla Que han sido los que han dicho La de Limón, un limón, un limonero Lo hemos intentado con ellos Pero ojo, que quedan más canciones Vamos con la siguiente canción Por favor, escuchamos Esta es muy conocida Agustín No, limón, limonero No, ya es así Bueno, Feliciano El limón ya hemos pasado Mira, el estribillo Lo más famoso es esto La canta, él lo sabe Juan Feliciano me mira como las vacas al tren Ha habido apretón Lo ha hecho sin querer Ha sonado, ha sonado Creemos, creemos que lo sabe Juanita Título Ah, que no va el micro Limón es limonero Otra vez, limón es limonero Se ha caído hasta el cojín De aquí del susto No, esa ha sido antes Esa ya ha trabocado Esa ya ha trabocado Esa ya ha trabocado Esa ya ha trabocado Que le ha fallado Que le ha fallado hasta el micrófono ¿Cómo va a ser la misma que antes? Perdóname, he confundido, Ramón A ver, esta Pero la sabes, esta, ¿cuál es? La canción que han cantado La de ahora A ver, si no canto Tócala un poquito más No me suena José Feliciano Juan Feliciano lo sabe Esa, esa, esa No, no Esto que no me sale Hay alguien del público Que lo sepa Si lo sabe De libertad De la verdad Libre Libre Ahí está Bueno, interpretación libre Cada uno contesta como sabe Como puede Vamos a bendecir Estos concursantes Damos por válido Señores de realización Dirección, etcétera Sí Por favor, Gloria Pues nada Vamos a apuntarles Otro minipunto Aunque estos concursantes Tengo claro Que van por libre Bueno, a la tercera va la vencida Me dejas dar una pista, Ramón No es limón limonero Eso es ¿Cómo te he pillado? Chicos, no es La que va a sonar ahora No es limón limonero Ya Pues eso Esto es como las ecuas Lo mismo Preparado, atención Última canción Agustín Durán Cuando quieras Vamos allá Ole Ole Agustín Durán Que no solo hace reír Sino que también sabe cantar Y tocar Esta es de vuestros tiempos Juan Feliciano la sabe Dale el golpazo ahí Ahí está ¿Cuál dice? Si vas a Calatayud Si vas a Calatayud Si vas a Calatayud Pregunta por la Dolores No No es Si vas a Calatayud Antes de que me dé un ataque Vamos a hacer rebote Procedamos al rebote Equipo rojo y amarillo Esto que suena ¿Qué puede ser? A Juanita le gusta Le gusta cantarla Te están chivando Pero yo me hago el tonto Yo me hago el secuo Me estoy haciendo el secuo Yo Es que no me suena No te suena Se trata de un volante Hay que tener precaución ¿Eh? ¿Conductor? ¿Qué? ¿Qué le pasa al conductor? Conductor 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 Amigo conductor Amigo conductor Yo soy el conductor del programa Conductor A ver, ¿cómo es, cómo es? ¿Ves? Mira cómo la canta el filet La perlita de Huelva ¿Eh? La perlita de Huelva La perlita de Huelva Ahí está Bueno, querida Gloria Ahí está La gran perlita de Huelva Con este amigo conductor Gloria Santoro Hoy está como la secretaria Del 1, 2, 3 Reconvertida Hace recuentos Es lo que te han dicho esta mañana Querido conductor del programa Ten mucha precaución Con nuestros invitados Y le damos mini punto Para Juanita y Fidel Enhorabuena Hacemos el recuento final Nuestro equipo De ficha verde y ficha azul No han conseguido Ningún punto Así que para ellos Un cero cada uno No pasa nada Seguir el concurso Y para Juanita y Fidel Sumamos tres puntos Ahí está el marcador Por ahora Por ahora Porque quedan más cosas Agustín Te lo querías perder No, no, no Porque todavía tenemos más Que tiene que ver Con música Y con baile Ahora atención Vamos a hacer unos anuncios Y a la vuelta Tenemos un jamón Que dar ¿A dónde Gloria era? Nos vamos a ir A Cuenca Pero es que además A Cuenca Al Madén Se puede llevar También el regalo especial Y Sabremos quién es el ganador De esta noche especial En el día de la región En compañía Porque nuestros invitados Van a bailar Con sus padrinos Y madrines Pondremos diferentes estilos Pondremos diferentes estilos de música Tendremos un jurado especializado En bailes y en ritmos Y tendrán que bailar Nuestros invitados Con sus padrinos Y madridas Yo me voy a tomar un valium Y volvemos después de la publicidad Hasta ahora Jurado Hemos elegido un jurado experto De izquierda a derecha Claro Que tiene conocimientos absolutos del baile Y que van a dar un veredicto justo y preciso Vamos a empezar con nuestra querida Seresade Ser encargada de público Nuestra compañera Que la conocen muy requete bien Ahí está A su ladito Se ha sentado Agustín Durán Con la seriedad que caracteriza a un jurado Y tiene que dar fe Soy un pecado Efectivamente Agustín Durán Que ha sido rompe pistas Durante muchísimos años Ahora solo se sienta Ahora la rompo pero sin bailar Solo con andar Al lado de Agustín Bueno, como no podía ser de otra manera Otro experto bailarín ¡En un torpedo! Como podéis ver Tenemos un jurado De lo más profesional El tío Paco Esta vez no utilizará su dedo pulgar Para decir si no O si sí Tío Paco Te estás enterando en directo Las cartulinas son para decir ¿Quién te ha gustado? Míralo Sin hablar Y tenemos Los últimos miembros del jurado doble Son Petra y Antonio Mira Ellos durante años Se convirtieron en Fred Astaire y DJ Roger Pero ahora Sentados ahí Serán quienes también Digan el veredicto Entre todos Decidirán ¡Antonio! Tengo que decir Que cada punto que den Se convertirá automáticamente En 20 extra Vamos a ver Qué es lo que sucede Porque la cosa está muy reñida Pues Gloria Tú a tu sitio Al marcador Y atención Entran los protagonistas Adelante las parejas ¡Qué fantástica Fantástica Esta fiesta Esta fiesta Esta fiesta Con amigos Y sin ti Bueno Colocaros donde os hemos dicho antes Chicos Ya tenéis posiciones Javi Tú me dices Dónde tienen que colocarse Teníais las posiciones de antes Más o menos así Javi Ahí te va bien Bueno Varios estilos de música Tenéis que seguir El ritmo de lo que suene ¿De acuerdo? Cada uno con vuestra padrina Con el padrino en el caso de Carlos Benji Estás preparado Atención Primera canción Hasta ahí el rock and roll Otro estilo de música Del rock and roll A lo agarrado Y tenemos más estilos de música ¡Cambio! Un aplauso para nuestras parejas Bueno, poneos emparejados Venga Poneos emparejados Ahí estáis bien Dar un pasito todos para adelante Y aquí tenemos nuestro jurado Preparado el jurado Por favor Empezamos por Sere Sere Pues lo han hecho todos Espectacularmente bien No sé si tiene el micrófono Menomenal Lo han hecho todos Espectacularmente bien Pero yo me quedo Con la pareja azul Pareja azul Sere 20 puntos más para la pareja azul Por favor Don Agustín Durán Yo viendo lo visto Todos podrían ganarse la vida Con el baile Pero me voy a quedar Con el saber estar Y con la elegancia Que ha derrochado Juanita Un aplauso para la fisa Y la pareja roja Te va a decir la cosa Ya quisiera Cualquier programa de televisión A nivel nacional Tener este jurado Ni la voz Kiss Ni nadie puede tener este jurado Yo me han encantado Todos muchísimo Pero Me quedo Con el color amarillo Con el color amarillo Muy bien Y vamos con El último jurado Antonio Barragán Que tiene gafas Para ver las estrellas A ver La verdad es que nosotros No hemos podido quitar Los ojos de Rocío de Fidel Pero nos han vetado el voto Claro porque Ahí tenéis enchufe Para que sea más justo Entonces yo votaría Estamos ¿Lo sabemos los dos? Sí A ver ¿El equipo? El equipo rojo 20 puntos para el equipo rojo Pues una vez hecho esto Gloria Rápidamente Hacemos la suma Y vemos quién ha ganado Pues mira Es que no voy a seguir Ni sumando Vale Me parece bien Que no tenemos tiempo ya 55 puntos ganadores El equipo rojo Bueno Los regalos ¿Dónde están los regalos? Por favor Los regalos Estamos aquí Estamos aquí Los regalos A ver ¿Ha ganado el equipo amarillo? No El rojo Ah ¿El rojo ha ganado? Sí ¿Quién ha ganado? El rojo El rojo Todo se contagia Claro Menos la belleza Nada más acabar hoy Cuando acabe el programa Me voy a ir a casa Y me voy a ir a la cama Claro Equipo rojo ha ganado Un aplauso para el equipo rojo Pero También hay regalos Para el equipo amarillo Para el equipo verde Para el equipo azul Oye Abrir a ver ¿Qué hay dentro? Qué bonito Abrir a ver ¿Qué hay dentro? Todos tienen el mismo regalo Y Gloria por favor El regalo estrella Para este verano Aquí lo traigo yo Mira Esto le va a gustar Les traigo a los caballeros Y borrilla Te la tengo que gastar Claro, claro, claro Mira, cambio Cambio Ahí está Y para las chicas La bolsita para comprar Qué guapa Qué guapa Ponte aquí Ponte aquí Ven Agustín Ponte aquí Bueno pues Como decían los Splitwood Mac En este programa No paramos Coz Boy No 20 2